¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Ante tus hirientes palabras Estoy que no me puedo reponer Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste Por mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Un homenaje A un grande Un homenaje en vida Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor A perder Yo necesito una compañera Que me ame Y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore El amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto Que hoy no puedo detener Mi llanto Y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Porque ya he sufrido Tanto, tanto Que hoy no puedo detener Mi llanto Y no puedo callar Mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo la quiero encontrar Y no puedo detener De una llanta Y no puedo detener